Voy a sacar el lavavajillas, ¿vale? Sí, hija. No, yo tengo que pasar a la aspiradora hoy, porque esto ya empieza a tener un poquito... ¿Sabes qué pasa? Que de la... De mierda. Este. ¿Seguro? Me dijo que era este, ¿eh? ¿Te lo dijo seguro? Aquí hay otro, ¿eh? Espera. Qué lío, por Dios. Hola, hija. Las obreras de Gran Vía. Se ve mi madre. Me voy a la gimnasia, hazlo de limpiar. Ay, Patricia, que lo ordena todo por colores. Sí, tamaño. Qué fantástico. El pegadero del yonki se ha roto esto. Mierda. ¿Y tengo el destornillador? Maricón. No, no, sí, como tengamos que sacar el destornillador ahora, la rebelión de los electrodomésticos. ¡No pises! ¡No pises aquí! ¡Coñazo! Ahí sí que hay polvo, tienes que sacarlo. No te creas que hay tanto, ¿eh? ¡Hala! Y ya por ahí ha acabado. Lo querías hacer con la casa, pues no nos vamos a regalar nada. Yo voy a ir a comprarte algo. Ah, ¿de regalo de bodas? Sí. Claro. Lo que quiero saber contigo es... Presupuesto. Presupuesto. Pues como los aniversarios. Pero, ¿cuál? ¿Como el último? No, como el último. Que no teníamos dinero. El último, no. Que saliste ganando tú, guapa. Salí ganando yo. Hombre, tú me regalaste tres periódicos El Caso y yo te he regalado la funda del iPad. Sí, yo me activo un poquito. Y cómprame cositas chulas, ¿eh? Lo mismo te digo. No, yo acierto. Adiós. Adiós, amiguita. Adiós.